Muy bien, bienvenidos al tercer día de Posicionality, un simposio sobre arte latinoamericano y latinx en Canadá. Hoy nos acompaña Diego Rodríguez de Barros, que va a impartir la sesión de hoy sobre perspectivas feministas y queer. Me gustaría comenzar esta sesión reconociendo la tierra en la que se encuentra Sur Gallery, territorio tradicional de muchas naciones indígenas. La zona conocida como Takoronto ha sido cuidada por la nación Anishinaabeg, la confederación Haudenosaunee y los Huron-Wendat. Y los titulares de Mississaugas de la Primera Nación Credit. Este territorio es objeto del Pacto del Cinturón de Wampum Dish y un acuerdo para compartir la región de los Grandes Lagos. Es el lugar de muchos indígenas de toda la isla de Tortuga y estamos muy agradecidos de trabajar y estar presentes aquí. El día de hoy venimos de diferentes regiones de Canadá, América Latina y otros lugares y este reconocimiento sobre cubre una pequeña parte de los territorios. Los animo a conocer la tierra en la que se encuentran y las tradiciones de esa tierra como punto de partida. Recomiendo visitar NativeLand.ca y voy a compartir el enlace en el chat. Y les cedo la palabra a Diogo. Hola a todos y a todos. Este es el tercer panel del simposio. Este es un espacio de abertura, respeto y colaboración para poder compartir una discusión fructífera y productiva. Muchas gracias a Sur Gallery. Gracias a Tamara Toledo y Hannah Glasser por organizar este evento. Muchas gracias por invitarnos a este panel. El día de hoy, Sur Gallery y Tamara han realizado un excelente trabajo al crear una red de artistas latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanas. Y me siento muy agradecido de formar parte de esta red. Soy brasileño, vivo en Montreal y me da mucho gusto ver que hay mucha representación de brasileños y brasileñas y brasileñas. Y me da mucho gusto ver que en este panel hay dos artistas de Canadá francoparlante y dos artistas que están basados o basadas en Canadá angloparlante. Como mencionó Hannah, el día de hoy contamos con el servicio de interpretación español y portugués. Vamos a comenzar con Nicholas Dawson y va a hablar sobre la depresión queer latina. Nació en Chile, está basada o basada o basada en Montreal. Es académico, académico y escritor. Publicado en 2010, animitas, 2017. No somos un continuo. Una correspondencia mestiza. Con Karim en 2021. Y otra publicación de 2020, la traducción en inglés la realizó David Casa Dentro de una Casa y se publicará en 2023. Está completando su tesis doctoral en estudios del arte NUCAM titulado Vueltas, Memory, Borders, X-Kile y Diasporic Narratives. Adelante, Nicolás. Hola, hola a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por la invitación. Voy a leer un texto de mi libro que ha sido traducido por David Bradford. Es un libro de poemas y de ensayos y historias y otros contenidos. Y se centra en la depresión. Voy a compartir mi presentación. Vamos a hablar de la depresión. Leer ensayos sobre la depresión y sentir entonces un auténtico malestar que no tiene nada que ver con la enfermedad, sino que la modula, la adorna, con colores que reducen al silencio intenso y a la vez una enfermedad, sino que la modula. Sin embargo, de su género o su origen, estos escritores tenían algo en común, todos, que me puse en una posición peculiar de tener muy pocas opciones para mirar a estas personas blancas, para entender mi persona como una persona deprimida y alguien que está debajo de esta enfermedad. Estoy acostumbrada a ser la minoría en la mayoría de los espacios culturales en los que participo, los espacios literarios, artísticos, académicos y pedagógicos de Quebec. Mis comunidades son homogéneas y aunque a veces me tachan de agua fiestas, una perspectiva realizada es necesaria y a veces me escuchan y es algo para bien o para mal, para comprender la diferencia. Porque entre otras cosas, mis estudios, mis diplomas, mi trabajo y mis titulares han legitimado mi lugar en estos espacios, poblados en su mayoría por personas que gozan de muchos privilegios, sobre todo en relación con la clase. Se dice que la depresión es una enfermedad de ricos, obviamente no es tan sencillo y la melancolía tampoco es una condición estrictamente blanca. Sin embargo, tenemos que recurrir a la ficción para ver la locura, el aislamiento, el silencio, el desasosiego y el sufrimiento de la mente, gracias a las obras de personas no blancas, muchas de ellas de origen modesto, situadas en sistemas sociales fuertemente estratificados, con diversas represiones y un desequilibrio de poder. Pensemos en las novelas de James Baldwin, Toni Morrison, Pedro L. M. Bell, Leonel Amiano, Gabriel García Márquez, los poemas de Teresa Calderón, Gabriel Mistral y Pablo Neruda, las canciones de Violeta Parra. Leer ensayos sobre la depresión y buscar otros que aborden la depresión de forma diferente desde otro lugar, desde los márgenes donde viven y se expresan los menos ricos y menos blancos y se expresan para poder cumplir con la necesidad de hacer oír mi voz racializada, diaspórica, multilingüe en el seno de esta comunidad, al igual que lo hago en otros espacios. Mostrar el rostro de mi madre y el mío propio, mi cara redonda, mi palo negro, mis ojos, color avellana y mi piel morena para que la depresión sea algo más que una cosa de blancos ricos. Nosotros también tenemos derecho a la depresión, una depresión que es nuestra propia, que es decir, que recorre la historia, colonialismo, dictaduras, genocidios, exilios y racismo. Nosotros también sufrimos con la pasión y la furia que se nos asocia ridículamente por nuestras canciones rítmicas y nuestras telenovelas que divierten, aunque no sin cierto desprecio. Nosotros también sufrimos con la pasión y la furia utilizada contra nosotros para quitarnos el derecho a sufrir, para desprestigiar nuestro sufrimiento, para reducirlo a un simple rasgo cultural, exótico, escindido de nuestra historia como nuestra don de la fiesta y de la ira, pasión, furia. En lugar de llenar nuestro deprimido silencio con estas palabras, escuchémoslo, oigamos la elocuencia de este silencio que nos trae a la memoria, silencios milenarios que se han producido durante milenios, silencios a los que todavía nos vemos reducidos porque nuestras celebraciones y canciones pop son tan divertidas que ahogan los sollozos de sus conserjes limpiadores. Escuchen y observen lo que es tan particular de nuestras depresiones, la memoria que revelan, recuerdos de ser arrebatados por amigos y extraños, metidos en embarcaciones que atravesaban vastos espacios de agua, encadenados, azotados, marcados, cazados y vendidos por sistemas generacionales de degradación superpuestos. Nuestras depresiones recuerdan los traumas de nuestros antepasados, son interpretadas al igual que en nuestra racialización, al igual que en nuestra morenidad, que nombra la enfermedad y los síntomas de una manera diferente, a veces por debajo de lo que las epistemologías dominantes y blancas han desarrollado, como el vocabulario batólogo de la depresión. La depresión no es más, pero hay modalidades de depresión que parecen bastante, así modalidades que aislan nuestras experiencias y optimizan nuestra condición, nuestras depresiones son más tenues, más oblicuas, se convierten en malestares latinos, los nervios y los ataques. Para darles una, para darles una forma propia, recurriremos a nuestras ficciones, a nuestros poemas, a nuestro folclor, para que dejemos de estar por debajo de esta enfermedad, para que nuestras lenguas, colores y subjetividades hagan suya esta enfermedad. Nuestras depresiones son complicadas porque se originan no solo en nuestras experiencias de discriminación, marginación y racismo, sino también en nuestra propia interiorización de estas condiciones, de la mirada racista que ponemos sobre nosotros mismos, de las palabras que repetimos para invalidar nuestros dolores y formar parte del grupo que nos domina. ¿Cuántas veces las personas de color ponemos el cuello en el tajo? Es más, estamos apagados a nuestras depresiones porque son una forma de agencia. Estamos apegados a nuestra propia melancolía porque es a la vez una huella y una consecuencia de nuestras experiencias de marginación. Una herida que arrastramos y un arma que dirigimos a nuestros verdugos. Estamos apegados a nuestra depresión porque existe para los sugestos raciales, para como signos de rechazo y como estrategia psíquica en respuesta a ese rechazo. Por eso nuestra depresión no es igual a la suya. El sufrimiento no es igual al sufrimiento. Leer ensayos para pluralizar mi depresión, para darle formas que se parezcan a mí, que correspondan a las subjetividades con las que pienso y vivo, por las que también he sufrido. Enseños que se hagan eco de las experiencias de exclusión que en parte me hicieron ser quien soy, que se hacen eco de la violencia, de estas reglas, normas y convenciones que no supe asumir y de las que tuve que intentar, no sin consecuencias, emancipar, diversificar y descentrar mis lecturas para explorar el potencial afectivo de lo queer, para alejarme de las normas heterosexuales que sustentaban gran parte de los ensayos que leía. Las abundantes menciones a conyugues e hijos bastante para transformar una lectura interesada en otra experiencia de exclusión, en una lectura incómoda por la heterosexualidad, ese sistema que funciona poderosamente no solo como una serie de normas e ideales, sino también a través de emociones que dan forma a los cuerpos y a los mundos. Estos ensayos que estudian con sensibilidad experiencias más o menos marginales se sitúan decididamente dentro de un sistema normativo que reserva sus comodidades solo para aquellos que pueden habitarlo. Los sujetos queer ante las comodidades de la heterosexualidad pueden sentirse incómodos, el cuerpo no se hunde en un espacio que ya ha tomado su forma, la incomodidad es un sentimiento de desorientación, el cuerpo se siente fuera de lugar, incómodo, inquieto. Estudiar la literatura me acostumbró a esta incomodidad para que no impida mi comprensión, no provoque la rabia, sin embargo, siento que he aprendido a contenerte una lectura a otra, he aprendido a contener, sin embargo, esta incomodidad como una especie de exasperación, siempre me obliga a buscar en otra parte, encontrar otras voces, para leer textos que aún no consiguen crean crear un nuevo confort, nombren las contorsiones a las que algunos debemos hacer para leer, comprender, reflexionar e intentar reconocernos. Contorsiones de la lectura que son en realidad contorsiones de la vida, de lectura que son de hecho contorsiones de nuestras identidades, medios para invisibilizarnos, una habilidad queer que han dominado durante mucho tiempo, esta incomodidad está grabada en nuestra piel, la forma que tomamos con resistencia nos proporciona una conciencia aguda de la superficie del propio cuerpo, pero también da lugar a una sensación encarnada de desorientación mental, psíquica, psicológica, agravada a su vez por una condición a la que las personas queer deben someterse cada día tanto antes como después de salir del armario. A los sujetos queer también se les puede pedir que no hagan sentir a los heterosexuales una sensación incómoda. Los efectos psicológicos de estas incomodidades, desorientaciones y condiciones son considerables y a menudo conducen a la interiorización de estas normas y requisitos heterosexuales, a su reproducción en nuestras comunidades y una nueva forma de asimilación que paradójicamente nunca será completa, siempre estará condenada al fracaso, porque entre otras cosas la mayoría de nosotros vivimos con el trauma del clóset, del rechazo y de la homofobia y luchamos contra el eterno deseo de alejarnos de nuestro antiguo dolor, aunque siga siendo inolvidable. Nuestro sufrimiento despierta el dolor que nos marcó, que nos hizo ocultar nuestra sexualidad y luego lo celebra espectacularmente, apropiándose de los abusos y sacando nuevos lenguajes de la vergüenza que coloniza nuestra memoria y a pasar de nuestra asombrosa capacidad para defendernos de nuestros traumas, incorporándolos a nuestras luchas y nuestras celebraciones. A veces seguimos siendo una minoría deprimida acostumbrada a anticipar el rechazo de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de clase, de nuestros colegas de trabajo, pero también el rechazo de las personas de nuestra propia comunidad, porque está muy codificada, porque es una comunidad formada por diversas relaciones de poder, racismo, agismo, masculinismo, capacitismo, clasismo, misofobia, monotoridad, gordofobia, transfobia, estándares de belleza, opresivos y una multitud de otros. A veces me siento incómodo al publicizar la palabra queer, preocupada por no ser lo suficientemente queer o por no haber sido queer o no he sido lo suficientemente gay o simplemente no soy el tipo de queer adecuado. Podemos sentirnos incómodos en las categorías que habitamos, incluso las categorías que se conforman por su rechazo a la comunidad pública. Casi a veces acabamos siendo una minoría deprimida, inclinada a los excesos, consumos excesivos de drogas, anorexia, viborexia, sexo, arriesgado, que en sí mismos son enormes trampas que pueden conducir, entre otras cosas, a un nuevo rechazo, un bucle adicional, con efectos devastadores, ansiedad social, evitación emocional, desapego, autorrechazo, depresión, círculos viciosos que nacen en el closet y que prosiguen alimentados por la interminable anticipación de innumerables formas de rechazo, como si el odio a uno mismo nos perteneciera, como si fuera la base sobre la que construir nuestra subjetividad, un odio que duplica nuestra vergüenza, vergüenza de ser nosotros mismos y vergüenza de sentir vergüenza, la vergüenza de tener estos sentimientos fuera de lugar en un movimiento que tiene el orgullo como lema, es muy aguda, si a veces seguimos siguiendo una minoría deprimida y paradójicamente esta herencia política queer a la que añadimos nuestras historias nos permite producir formas de esperanza que se niegan a descartar estas realidades diferentes y negativas, realidades a partir de las cuales se construyen las objetividades queer y con las que nos enfrentamos en nuestras propias comunidades, la esperanza de la política queer, nos acercamos a los demás de los que hemos sido excluidos, puede llevarnos también a formas diferentes de vivir con los demás, estas posibilidades no consisten en liberarse de las normas, una esperanza queer no es pues sentimental, es afectiva precisamente frente a la persistencia de formas de vida que perduran en el apego negativo de lo no, lo queer mantiene su esperanza de no repetición, solo en la medida en que anuncia la persistencia de las normas y los valores que hacen queer en primer lugar. Esta esperanza queer solo es posible por supuesto si tenemos en cuenta las circunstancias de nuestra emancipación de lo que antes no confinaba, una emancipación posible gracias a la creación de comunidades en las que se revalorizan las relaciones, la sexualidad, la amistad y la familia, pero también es crucial evitar la negación, es decir, tenemos que reconocer todo aquello de lo que nunca podremos escapar del todo y pensando por el daño psíquico y psicológico que nos han causado, el rechazo y la heteronormatividad. La esperanza queer no niega el sufrimiento que está en el origen de nuestras historias, sino que radica en la posibilidad de manipular este sufrimiento, de hacer que los hombres se sientan bien, posibilidad de remodelar y reinventirlo en formas propias. Transportados por esta esperanza queer, nuestras deslumbrantes celebraciones reconocen nuestro orgullo y visibilidad, pero también nuestras diferencias, nuestros malos recuerdos, nuestros terrores nocturnos, nuestras tramas, nuestras enfermedades, nuestras muertes, nuestras pérdidas y nuestras luchas. Nuestras celebraciones nos silencian los dolores que nos acosan, nuestras celebraciones, nuestros espectáculos, historias, representaciones que nos dan la ocasión de nombrar nuestro sufrimiento de los malestares para exhibir su marca en nuestros cuerpos, en la vieja piel que tanto deseamos, en nuestra propia piel. Recuerdo a Arca, la melancolía totalmente queer expresada cuando cantan, quítame la piel de ayer, no sé caer, esta piel que elegimos dejar ser o cubrir de lentejuelas porque juntos somos libres de contar nuestras debilidades porque juntos podemos cuidarnos. Para leer otros ensayos, entonces para desdibujar el umbral entre los buenos y los malos sentimientos, entre la alegría y entre la alegría y la tristeza, entre el orgullo y la vergüenza, entre lo público y lo privado para acabar en definitiva con los binarios y aprovechar el potencial que encierran las historias de depresión, el potencial de fomentar nuevas afiliaciones, leer ensayos para situar mi depresión racializada y queer, entre las depresiones de miembros de mis comunidades, entre las depresiones de otras, otros o tres alrededor de las cuales juntos bailamos. Gracias por compartir esa fabulosa obra que se centra en temas de identidades interseccionales. Muchas gracias. Ahora pasamos a la segunda presentación. Liliana González-Arquín. Ella va a presentar su obra Micro Nude. Ella es artista emergente que nació y creció en Montreal de padres que fluyeron de la guerra en El Salvador, memorias de familia y familia Lange y creció con el internet. Ella se enfoca en cómo la tecnología puede influir en nuestras identidades, creencias y cultura y cómo puede tener un impacto en comunidades marginadas. Su obra más reciente, Micro Nude, comenzó como un proyecto oculto y ahora se ha convertido en un proyecto de investigación para entender la construcción social de las redes sociales. Muchas gracias, Liliana. Hola, mi nombre es Liliana González y el día de hoy voy a presentar una obra de los últimos tres años. Se llama Micro Nude y habla sobre la resistencia y las redes sociales y los algoritmos. Soy estudiante en UCAM. Hoy voy a hablar sobre Micro Nude. ¿Qué es un Micro Nude? Un Micro Nude es algo muy pequeño. Y también se refiere a la desnudez. Hola, mi nombre es Micro Nude. Liliana me identificó en 1920 como un error del algoritmo de Facebook. Mi propósito es abogar por las redes sociales, usuarios y comunidades que marginan sus cuerpos. Gracias al uso de fotos, soy fácil de identificar. Sin importar mi apariencia, lo que me hace única es la atención. Es un proyecto que comenzó hace dos años, de 2020 a 2021, y pueden ver, por ejemplo, que no importa la apariencia porque es muy bien. Espero que ya puedan ver mi presentación. La primera versión fue muy sencilla y estaba experimentando con el algoritmo para ver si se podían ver fotos de desnudos. Y no, no se puede ver la foto. Pero en el primer intento cometí un error y ese error era utilizar un hashtag. Y ese hashtag es parte del proceso. Entonces, si usan un Micro Nude, por favor, no utilicen los hashtags porque son muy malos para los Micro Nudes. Y fue interesante porque cuando comencé a utilizar los hashtags, empecé a recibir el Oversight Board. Y el Oversight Board es un comité de Instagram que decide qué debe de publicarse en Instagram y no debe de publicarse. Comenzó en 2020. Y eso es una prueba de que los Micro Nudes son muy especiales. Y también era un periodo en el que mis fotos y fotografías estaban borrando. Al mismo tiempo, al estar en contacto con el Oversight Board, Instagram me estaba dando dinero. Me estaba dando 20 dólares para promover. Y utilicé ese dinero para promover los Micro Nudes. Pero los Micro Nudes, el primer experimento se bloqueó después de un año y en abril 2021 comencé un nuevo Micro Nudes. Pero como lo pueden ver, es una versión más pequeña, una comunidad más pequeña y es una comunidad privada. Ayuda porque así no van a denunciar mi fotografía o mi cuenta y esto es contra el algoritmo, no contra las personas que están en contra de fotos de desnudos. Y el segundo año empecé a hacer investigación y a leer sobre las ciberfeministas y los algoritmos. Empecé a ser más creativa y es muy interesante porque siento que es una manera de superar el algoritmo. Porque no es solo una imagen pequeña, sino hay un fondo y el fondo puede ser algo que confunde el algoritmo. Y lo que he encontrado es que la comunidad de Facebook y el contenido y considero que estas reglas son opresivas para el cuerpo femenino. Y no solo los cuerpos femeninos para algunos cuerpos, no todos los cuerpos es algo bueno. Entonces, como dije, tiene que ver con, por ejemplo, o un pezón del cuerpo de una mujer que no son en el contexto materno o que no están relacionados con una situación de salud o situación médica. Y bueno, también estas reglas, estas políticas son muy especiales porque tienen un impacto en el cuerpo de las mujeres y hace una distinción entre mujer y hombre. Y eso reenfuerza la sexualización del cuerpo femenino. Los microneedores que estoy mostrando siguen en línea y siguen funcionando. Y también estoy contra ciertas políticas. No soy trabajadora sexual, pero defiendo el trabajo sexual y considero que las redes sociales deben ser un lugar en el cual se puede relacionar con su trabajo. Y pueden encontrar más trabajo. Los microneedores que están en línea y es una lucha contra el algoritmo, pero es algo que se tiene que probar y experimentar. Esta imagen ya no está en Instagram, se borró, se bloqueó. Y es muy interesante porque este año conocí lo que, lo que, conocí el filtro. Esta es mi fotografía original y esta es la imagen con el filtro y pueden ver, dibujé unas líneas, unas rayas y aquí pueden ver el filtro. Y lo que me está diciendo es que hay una zona en gris y la zona en gris es la parte débil del algoritmo. Esto es muy importante porque es donde pueden y pueden ver en esta fotografía el pezón de este modelo estaba en la sección oscura. Y teniendo esta información este año, esto es algo muy reciente, cree esta obra. Pueden ver claramente que hay una mujer desnuda, pero en la sección gris es más amplia y no se ha bloqueado, no se ha borrado esta imagen. En el algoritmo no lo ha detectado y utilicé imágenes más pequeñas. Micro-nude. Este es un ejemplo de un micro-nude. Yo decidí formar parte de este panel el día de hoy porque se relaciona a mi experiencia de los micro-nude. Es una experiencia social y es una parte de la experiencia y la realidad latinx. Y lo llamo como un evento pivotal event y fue en 2019 mi ex novio compartió fotos de mi desnuda con sus amigos. Y este es un problema social. Y esta es una página del gobierno de Canadá. Y en esta página pueden ver que es el Porn Revenge es ilegal, pero toda la información es una encuesta de Texas. Y me hace pensar si en Canadá realmente esto es algo que nos importa. O sea, si no estamos tomando el tiempo para hacer encuestas, por ejemplo. Y el verano pasado nos enteramos que en Montreal hay, en Montreal hay, en Montreal hay un grupo que se llama Telegraph, donde 3,000 personas estaban enviando fotos de desnudos entre ellos y fotos de niñas y niños. Este es un problema. Y la venganza porno es un problema. Y lo que llamo un pivotal problem event, también hay un texto, es el segundo texto. Después de enviar la fotografía, dice, por ejemplo, esto es un ejemplo de una relación con una latina o cómo salir con una latina. Y eso me impactó y me fue un choque porque mi novio solo estaba conmigo porque yo era latina. Esto fue para una clase, una clase de historia del arte, donde tuvimos la oportunidad de ser creativas. Y eso fue en 2021 y decidí investigar el algoritmo y lo que decía sobre mujeres latinas. Eso fue en 2021 y observé que dice mujeres latinas son muchos estereotipos. Y como dije anteriormente, el algoritmo suele ser una reflexión de la vida real. Esto confirma que es un estereotipo de las mujeres latinas y fue para mí muy duro reconocer eso. En 2021, cuando estábamos en el confinamiento y también fue durante esa cultura de cancelación. No sentí que fuera el enfoque adecuado enfocarme en temas de la cultura de cancelación, pero sí perdí control de mi cuerpo. Y eso era lo que yo quería hacer, era recuperar el control de mi cuerpo. Y todos y todas, todos estábamos confinados mirando nuestro teléfono. Y pasé mucho tiempo en las redes sociales. Y las redes sociales son esa plataforma en la que puedes ver lo que están haciendo las personas sin que lo sepan. Y esto es algo, por ejemplo, que se puede encontrar también en cuanto a horno de venganza. Y se puede ver la foto de una persona y decides qué hacer, si la vas a mirar o no. En 2020 decidí comenzar este proyecto y estos son los primeros Micronauts que realicé. Y como pueden ver, son Micronauts muy, muy pequeños. Y sabía que las personas iban a tratar de hacer un Zoom para verlas, pero me sorprendieron las reacciones del público. Muchas personas estaban tratando de ver qué había dentro de los Micronauts. No sabían si era yo o si no era yo. Es tan pequeño que no se puede ver. Y Micronauts también juega con las interacciones. Sé que es imposible hacer, o que es posible hacer una captura de pantalla y hacer un Zoom. Pero si se hace con un Micronauts, solo vas a ver esto. Y siento que fue en ese momento de Micronauts. Micronauts comenzó con una manera de sanar. Y en ese momento sentí que estaba más en control de quién podía ver mi cuerpo, quién no podía ver mi cuerpo. Incluso si trataban de hacer un Zoom, no podían verme. Y en ese momento sentí yo que estaba ganando. Y el comentario, bueno, está en francés, pero era muy interesante. Las personas decían, sí, por supuesto, decían que había comentarios de, bueno, me gustaría ver más. Pero había otros comentarios más críticos sobre los Micronauts. Quizás no debe haber hecho un Zoom en esta imagen porque no estoy viendo nada. Este es otro Micronauts y yo quería recuperar el control de mi cuerpo. Y en mis cursos de Historia del Arte hay como un problema. Y ese problema se puede utilizar para resistir algo más grande, algo más amplio. Y eso es el algoritmo. El algoritmo puede ser racista, sexista. Este es mi proyecto, Micronauts. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Gracias por este fascinante proyecto sobre las redes sociales y sobre cómo se puede recuperar el control de tu propio cuerpo. Ahora vamos a pasar a la tercera presentación. Con Francisco Fernando Granados. Él va a hablar de su presentación. Francisco Fernando Granados es artista y escritor que nació en Guatemala. Vive en Toronto, el territorio tradicional de los Mississaugas y los Credit, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee y Wendat Peoples. Desde 2005, su práctica multidisciplinar ha seguido su trabajo o su proceso de refugiado a ciudadano y utilizando performance, trabajo en sitio, para crear proyectos que retan la estabilidad de prácticas y reconocimiento. Estos proyectos se extienden de dibujos y performance a instalación y publicación y arte público. El trabajo de Granados se ha desarrollado de la intersección de formación tradicional, participación intelectual con teoría queer y es un facilitador con New Karma Communities y en el territorio Coast Salish. Muchas gracias, Francisco Fernando. Muchas gracias, Diego. Gracias, Tamara. Gracias, Hannah. Y gracias a los panelistas. Es un honor estar aquí el día de hoy. Quisiera también agradecer a Kenzie Cornejo por su poderosa presentación de las intervenciones colonialistas que se sumen a las prácticas coloniales para crear las condiciones políticas que nos han creado o convertido en refugiados. Quisiera agradecer a todas, a todos, ayer por el panel, por hablar sobre las contradicciones del mestizaje. Yo me veo en ambas exploraciones de la posicionalidad y algo que puedo decir sobre la posicionalidad y porque me da gusto estar aquí el día de hoy en cuanto a ser visto. Uno de los momentos en los que más me he sentido visto en Norteamérica, en Nueva York, he parado en la calle. Alguien me pasó y me dijo, tú eres puertorriqueño. Y se sintió como un acercamiento. Sin embargo, aquí en Canadá, llegué a Canadá en 2001, cuatro meses antes del 11 de septiembre con toda mi familia y en este proceso de ser un refugiado. Estaba al mismo tiempo atravesando un proceso de entender mi estado queer y de entenderme a mí mismo o mi misma o mi misma como artista. Y no es algo que podía, por hecho, que se entendiera la manera en la que me sentía por dentro. No era necesariamente como la gente me iba a leer. El estar con mi madre, por ejemplo, se suponía que éramos de Irán. O cuando caminamos en la calle durante el 11 de septiembre me llamaron terrorista porque hicieron una suposición racista de mi origen. O aquí en Toronto porque tengo una tezclara y no saben cómo son mi madre o mis hermanos. creen que soy blanco. El feminismo para mí y la intersección de queerness con el feminismo es importante como un punto de partida, como una intuición fundamental. La intersección del feminismo y queerness es para mí un espacio de libertad donde puedo aprender a ser un hombre fuera de las expectativas patriarcales de mi niñez. La cita de Nicolás de cómo encarnar una categoría con incomodidad es algo relevante para mí en cuanto a cómo me siento como hombre y ser reconocido como un hombre queer, ya sea mediante el ejemplo de mi madre, mi abuela, mi tía, trabajando en comunidad y aprendiendo de artistas feministas, artistas que son críticos. Yo no sería queer de la manera que soy queer y no vería el mundo mediante una perspectiva queer si no fuera por el tipo de feminismos de los que he aprendido. Una de mis académicos favoristas feministas es Gayatri Spivak y esta es su definición de feminismo. Una gran definición del trabajo en feminismo es investigar cómo los seres humanos no son amables con mujeres y queers de diferentes maneras y eso incluye todo de ser agresivos, pasivos, a violencia brutal. Debemos tomar un paso atrás y suponer que la cultura es una serie de suposiciones reconocidas por un grupo que está mapeando negociaciones entre lo sagrado y lo profano y la relación entre los sexos con diferencia sexual y un abstracto no equilibrado entre género porque el género es nuestro primer instrumento de abstracción. Y esta es una gráfica de las intersecciones. Algo que es muy importante para mí, especialmente en el contexto de este panel, es la noción de prácticas, buscar diferentes líneas de dónde viene el origen y de dónde proviene una persona y todas las intersecciones que crean esta práctica de ser queer y ser latinx y ser artista que trabaja con el feminismo. Por ejemplo, la práctica de Liliana tiene relación con el internet y el internet está en todas partes y nos permite ver tantas cosas. Y ser artista a principios del siglo XX, incluso aunque existía el internet, no se podía dar por hecho que se podía encontrar todo o que se tenía acceso a todo, todo lo que refleja nuestra identidad al ser artista. Antes de entrar en materia y hablar sobre mis obras, quisiera reconocer algunas influencias, algunas personas que me han impactado, amigas, amigos, amigues, profesoras y profesores y profesores, personas que no he conocido, personas que conozco pero que ya no conozco. Esta es una artista mexicana, Virginia Jaramillo, y mi composición digital, Letters, Adrienne Piper, una serie poco conocida titulada Drawings About Paper. y me decían que mis obras les recuerdan de las obras de Ligia Pape. Y al encontrar estas obras, me ayudaron a sentirme entendido. Fílex González Torres, un artista conceptual cubano-britano, y los artistas que se incluían en los libros de textos que era lo más cercano, como alguien con quien lo podía identificar. Regina Jonse Galindo, artista de performance, guatemalteca. Empecé dibujando y pintando y mis estudios de arte, y hice performance fuera de mis estudios en la comunidad y de las pocas veces que vi que se hablaba de Guatemala de una manera que no era necesariamente o primariamente sobre la guerra y violencia. Fue cuando Regina Jonse Galindo ganó el León de Oro en el Bienal de Venecia en 2005. Naofus Ramírez Figueroa, un artista queer performance brasileño, y me invitó a formar parte de un taller de performance cuando tenía 20 años en Gallery Gaché. I remember actually, the first and only lesson he gave us on performance, performance like we'll say, boredom to death. You know, which I think remains very useful as a lesson to this day. Christina Lipo Desva. Christina Lipo Desva. Christina Lipo Desva. Un artista conceptual americana con la escuela Color School. Ese fue su proyecto de UBC, de maestría, y me enseñó mucho sobre la importancia de cómo incorporar prácticas comunitarias en mis obras. Margaret, que es profesora y amiga mía y colaboradora. Este es un mapa que hizo de sus movimientos en la ciudad en relación con un dibujo que le envié. Golgo Amani y Manolo Lugo, dos artistas de mi generación. Él es mexicano y ella es iraní, hermano y hermana. Y artistas que comenzaron en Vancouver y como yo eventualmente se mudaron a Toronto. En cuanto a mi práctica de performance, durante los primeros años en mi práctica, estaba buscando y tratando de entender qué estaba haciendo mi cuerpo en este contexto como refugiado, solicitante, estado de refugiado, residente y eventualmente ciudadano. Esta es una obra que se llama Dream Act y hace referencia a una ley americana. Y al pensar en lo que significa ser inmigrante latinoamericano, norteamericano, le pedí a mi hermano Javier que me prestara su almohada. La cubrí con una tela de oro y se la di para que la usara la noche antes de su graduación y le pedí permiso de tomar una fotografía mientras dormía. Una manera de reconocer lo que representa para, representó para nuestros padres sacarnos de Guatemala. Justo después, 36 años, después de 36 años de guerra civil. Y también lo que significa crear una intervención privada en vez de una intervención pública, que trata de definir lo que la experiencia de vivir en una intersección como refugiado latinoamericano. Y al mismo tiempo entender el mundo y entender las nociones de familia desde una perspectiva queer. Este es un performance que se llama Compact Study en el que presioné mi cuerpo contra la arquitectura y tracé el trazo con oro de una manera de pensar en la relación entre Canadá y Guatemala como una nación colonial que explota Latinoamérica más que nada mediante las mineras, empresas mineras. Y también como una manera de pensar en mí y las formas en las que estoy implicado y que estoy involucrado porque estoy en Canadá. Y he pasado por un proceso refugiado y soy complícito. Varios performances en los que estaba pensando en los estereotipos culturales de Latinoamérica. Pensé mucho en el baile, en cómo bailar reggaetón y en la música latina. Y eso es algo que conoce la gente, incluso si no conoce la cultura. Este es un performance que se llama Crown y creó una corona para mis pies y bailé en Vancouver. Un performance que se llama Bomba. Hice una lista de canciones que utilizan la metáfora como las caderas como un arma. Y bailé con la arquitectura de este edificio en UFT. Aquí se titula I have only ever been a lover in English. Y dibujé con mi saliva una línea, el extremo de la pared, Special Profiling, que es un performance que he hecho a lo largo de los años donde tracé mi perfil conforme me muevo por el espacio. Y este fue para un festival Queer Performance en Vagina. Este es un proyecto en Finlandia. Y eventualmente esta práctica de performance me llevó a pensar en no solo hacer performance con mi cuerpo, sino cuando me convertí en ciudadano. Quería encontrar maneras en las que mi cuerpo podría crear espacio para otros cuerpos o respuestas para otros cuerpos a los que les puedo dar forma. Esta es una pieza que creé para Neu y Blanche. Es la última line de Wycliffe Sean's rap. Dice, Refugees run the seas because we own our own boats. Y cambié la palabra boat o barca a voto. Y fue una obra pública que estuvo, que se mostró durante un mes y medio durante la elección de Stephen Harper a Justin Trudeau. Esta es otra versión de Refugiados, Refugees run the seas, mi primera exposición independiente en St. John's, New Brunswick. Y algo que me interesaba mucho con esta obra era poner inmigrantes y refugiados al centro del público de arte contemporánea. Y creo que está por acabarse mi tiempo para concluir. Y bueno, debido a unas experiencias traumáticas. Mi forma de trabajar, te diría, es hardcore y conceptual. Eventualmente yo no podía trabajar de esta manera. Y hace seis años empecé a trabajar con obras abstractas como una manera de pensar cuál es el espacio negativo de la identidad. Cuáles son esas cosas que no se pueden formular o expresar. Y que como cuerpos, como mentes, palabras no pueden necesariamente expresar. Y al crear la presentación para este panel, me di cuenta que algo que es muy importante en este trabajo es la idea de la abstracción. Y abstracción específicamente que está en un sitio y que puede ser una práctica del placer queer. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Fernando, por tu presentación. Hay mucho que decir sobre esta presentación. Ahora pasamos a la última presentación del panel, Camila Salcedo. Ella va a presentar performance art as a tool for identity searching. Camila Salcedo es un artista interdisciplinar, curadora y facilitadora que nace en Venezuela y basada en Tacoronto. Trabaja principalmente textiles, arte digital y arte comunitario. Hay varios temas en su trabajo como el camuflaje, una manera de borrar las líneas y suposiciones. La memoria es una herramienta empoderadora para viajar en el tiempo y crear nuevas realidades especulativas. El reciclaje y Upcycle para crear obras materiales, reutilizar y reimaginar textiles y digitalmente apropiando el audio y video. También es cofundadora de colectivo satelital, un colectivo de artistas en Toronto y crean plataformas digitales para artistas emergentes. Adelante, Camila. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Es un gran honor formar parte de este grupo. Estoy muy emocionada y me da mucho gusto aprender de todas sus prácticas. Como mencionó Diogo, vivo en Tacoronto y hoy me encuentro en Maryland, Washington DC, que es tierra indígena. También el día de hoy voy a hablar sobre el uso de textiles y performance para enganar personas y personajes, herramientas de expresión queer, feminine identities. Y eso es como yo lo he utilizado. Y explorar suposiciones de género, estereotipos, Miss Universe, aborda la prevalencia de la industria de belleza en Venezuela y sus efectos de suposiciones de género. Y mi nuevo personal drag que está en desarrollo, Camilo El Salsero, va a explorar coding masculino, performing como cantante de salsa y reclamando o recuperando la guayabera en una vestimenta del hombre. Ok. En 2017, empecé a hacer un performance de Miss Universe. Estoy teniendo problemas con computadora. Espero que lo puedan ver. Empecé a hacer un performance como Miss Universe en Sudáfrica durante un semestre de intercambio. Y estaba pensando mucho, por ejemplo, cuando hablaba en inglés, suponían que era americana. Y cuando les decía que nací en Venezuela, lo primero que le decían, ah, es Miss Universe o mujeres hermosas. Y eso es algo en lo que empecé a pensar mucho. No me sentía que embonaba o cumplía con estas categorías o como me leían, especialmente estando en Sudáfrica, post-apartheid. Me decían, me hablaban en africán. Y empecé a entender cómo me leen según el contexto en el encuentro. Y en ese tiempo estaba estudiando en Halifax, Nueva Scotia. Y la población latinoamericana es muy pequeña. Entonces también estaba pensando en que soy verdaderamente. Y batallando mucho con las etiquetas de identidad y cómo identificarme personalmente porque ocupo muchos espacios. Entre medios nací en Venezuela, vivo en Canadá, soy pansexual y también fluido en cuanto a género. Y siento que no pertenezco a una categoría u otra. Entonces esta performance creé un outfit que era post-apocalíptico, futurista, con crochet. Y en ese entonces no se utilizaban las cubrebocas todo el tiempo. Ahora representa otra cosa. Pero durante la performance, escribí un poema sobre el vidrio y estaba yo en un espacio al aire libre y el público estaba adentro. Y luego pude yo entrar en el espacio. Quiero compartir un video con ustedes. En el último año de mis estudios, 2019 y su performance es una universidad. No hay sonido, pero voy a mostrar la imagen. Estaba pensando en la globalización, mi cuerpo, cómo hay porno en estos distintos espacios. Y 2018, bueno, me mudé a Canadá en 2007 cuando tenía 11 años y en ese entonces tenía 22 años. Y estaba pensando en este año de transición. He pasado la mitad de mi tiempo en Venezuela y la otra mitad en Canadá, pero nunca regresé a Venezuela. Y estaba batallando y luchando mucho con la idea de estar en exilio, no por mi propia decisión, sino como niña, porque mis padres me trajeron aquí. Y estaba pensando en lo que eso significa en cuanto a mis propias decisiones, ciudadanía, como viajamos y como llegamos a Canadá. Y el fondo cambia y también debe de ser cómico. Y luego empecé a jugar con la idea de Miss Universo, no tanto como un desfile de belleza o como ganadora del desfile. Y más como una figura del ejército. Y pensando en el ejército y como es algo masculino y patriarcal y es un símbolo de la nación. Y durante estos performance estaba yo tratando de derrumbar esa imagen. Esa imagen del ejército. Y aquí hice un performance en el que estaba pensando en estar en Canadá durante 10 años. Y en la X y la X representa el número 10 y la convergencia de dos líneas donde se encuentran dos identidades. Hice este performance donde utilicé notación musical y tambores y estaba leyendo un poema con el símbolo. Y después de que me gradué, quería viajar durante un año o ocho meses. Y bueno, solo pude viajar por ocho meses. Y participé en varias residencias en México y en Argentina y visité otros países en Latinoamérica, Chile, Colombia y Perú. Y en cada país conocí a familiares que nunca había conocido por la migración venezolana que se dio en 2014 y 2015. Muchos de mis familiares también salieron del país y aprendí mucho sobre la diáspora durante mi viaje. Este es un textil que diseñé en México utilizando el mapa de las Américas y creando un camuflaje con distintos colores. Y luego creé estos dos outfits pensando en las dos versiones de Miss Universo, el desfile de belleza hiperfemenino. Y también la versión basada en el ejército y también diseñé unos aretes con el mapa. De nuevo, estaba pensando en mi identidad y el continente y cómo se mezclan estos contextos y cómo eso ha influido en mi identidad. También estoy jugando con el género, diferentes maneras de ser leída y comprendida. Y luego viajé a Argentina y hice un performance en el que hice un crochet de las banderas de los 10 países en las Américas con el mayor número de inmigrantes venezolanos. Hice otro performance donde era Miss Universo Venezuela del ejército y me paraba sobre el mapa durante un periodo de tiempo que representaba el número de inmigrantes venezolanos en ese país. Luego me acostaba sobre el mapa y estaba pensando en mi diáspora. También fue interesante en mi performance en Argentina porque estaba pensando en el contexto y como era leída en el contexto de Argentina, el ejército tiene una historia muy violenta en ese país y esa lectura era completamente diferente a la que esperaba. Pero también es como una farsa de la identidad mediante el performance. Y ahora, este año, estoy trabajando en un nuevo personaje de performance que se llama Camilo El Salsero, que es un juego con mi nombre. Y estas son algunas imágenes que están inspirando el personaje y quiero leer. Esta es una propuesta que escribí recientemente. El performance se realizará a finales del próximo mes. Se llama Buscando Goyave, es una referencia a una canción de Rubén Cávez, era un performance a través de la cual exploró mi identidad sexual y de género a través de elementos visuales de guayaberas, camisas de vestir tradicionales para hombres, usadas en todo el latinoamericano, lo pueden ver aquí en la esquina izquierda superior. Y yo siempre vi a los hombres de mi familia que utilizaban estas camisas en ocasiones espaciales, bodas, murales, y he estado pensando mucho en el simbolismo de esa camisa. Por ejemplo, cuando mi madre empezó a salir con un hombre canadiense y vi que él llevaba una de estas camisas y me sentí muy ofendida. Porque en mi experiencia, solo los hombres latinos utilizan estas camisas y empiezo a preguntar quién tiene derecho a usar esta camisa. Es una camisa que tradicionalmente utilizan los hombres. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo una guayabera? He estado diseñando camisas y cosiendo camisas para mi propio cuerpo porque mis caderas son, grandes que las guayaberas tradicionales no me quedan bien. Entonces, he estado diseñando mis propias camisas para que puedan funcionar con mi cuerpo y mi contexto. Y también estoy pensando en la palabra guayabera y la palabra guayaba, que suena muy similar. Y también voy a estar consumiendo el cubano con el significado cultural de la fruta. Y en este personaje, Drac, pretendo deconstruir las formas brinarias en las que se ha inventado el género femenino, así como la particularidad de la identidad de la mujer, de belleza, tóxicos venezolanos, que mencioné anteriormente. Además, a través del uso de las uvas, cuestionar el modo en el que el catolicismo demoniza las diferencias de género. Y la, como digo, de Jota, sigue siendo algo arreglado de vergüenza. Y los frutos en la fe también son símbolos del pecado, la indulgencia, la gula, la desviación sexual y la lujuria. Y también en la historia del arte. Y por eso los voy a utilizar para confrontar sentimientos de vergüenza. El calsero también es un personaje de performance. Es significativo, ya que este género musical ha estado ampliamente dominado porque son masculinos. Y a menudo veo a las mujeres como objetos de consumo y carece de una perspectiva de generosidad analizada. Y esta es una imagen de mi trabajo en proceso. Como dije, estoy diseñando mi propio outfit y he estado utilizando papel maché para diseñar huevas que quiero incorporar en el performance. Y también un artista de maquillaje me enseñó cómo ponerme un bigote. Y eso es un proceso muy interesante porque a menudo los hombres les enseña cómo rasurarse. Y a mí al contrario, yo estoy aprendiendo cómo ponerme un bigote. Eso es algo como una experimentación, una exploración de distintas maneras en las que quiero explorar mi género de performance. Y bueno, concluyo con eso para asegurar que nos quede suficiente tiempo. Muchas gracias. Excelente presentación y muchos elementos que suman a nuestra discusión. Antes que nada, quisiera invitar al público a enviarnos sus preguntas. Pueden utilizar la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Y voy a comenzar con unos comentarios y con mi propia reflexión sobre las cuatro presentaciones. La idea de ser autor o de autorizar. ¿Quién tiene esa autorización? Han hablado de quién tiene la autoridad de mostrar su propio cuerpo, de ser abstracto, de experimentar una depresión. La segunda palabra es universalismo. Si hay una depresión universal, si hay una enfermedad que todos experimentan de la misma manera, si hay una experiencia universal de la venganza del porno, o si ser una mujer latina, que esa experiencia sea particular. Y si hay un universalismo conectado a la abstracción. En Latinoamérica el debate sobre el arte figurativo abstracto siempre se vincula con esa pregunta de lo universal, porque el arte abstracto iba a ser una manera de crear arte universal. Por ejemplo, es interesante pensar en arte abstracto latinoamericano, o queer. Y la tercera palabra es estereotipo. Todos y todas, todes han hablado de los estereotipos de distintas maneras. Nicolás habló de las telenovelas y la manera en que se perciben de una manera negativa como un elemento estereotípico. La idea de la latina, una mujer latina, y la música latina, Miss Universo. Y cómo somos leídos, cómo nos leen, como si fuéramos un texto. La dicotomía de leer y ser leído o leída y lo que se puede leer. Esa es otra pregunta que abordaron. Y la última palabra que quisiera mencionar y mi pregunta para todos ustedes viene de esta pregunta y es, ¿dónde? Hay una pregunta muy importante de dónde en sus presentaciones y el control. Y cómo me perciben, depende de dónde estoy, cómo me leen, cómo me ven y cómo me escuchan. Por ejemplo, el libro de Nicolás se tradujo al inglés y el dónde cambia. O cómo somos vistos en un mundo digital, en el trabajo de Liliana. O Camila habló mucho de viajar y cómo es vista. Y también Francisco habló de producir en un contexto diferente. Y cómo esa abstracción es percibida de diferente manera en diferentes lugares. Mi pregunta es, ¿cómo lidian con el dónde y la idea de control o falta de control y la percepción que la gente tiene sobre su trabajo dependiendo del dónde? ¿Quién le gustaría empezar? Comenzamos con Nicolás. Bueno, para mí, Para mí es un reto en cuanto al dónde y en cuanto a la traducción. Es la primera vez que mi trabajo se traduce y es un reto. Pero también es una bendición porque fui muy afortunada. Hay muchas cosas que podemos decir de la traducción. Es una traducción de obras en francés al inglés. Y no es algo, igual, mucha literatura en inglés está traduciendo al francés, pero no hay muchas obras de francés que se estén traduciendo al inglés. Y es, me siento muy afortunado. Y no tiene mucho que ver con ventas o con la calidad del libro, sino tiene que ver con, bueno, eso también. Pero también quién conoces, quién está leyendo tu libro y si cae en las manos de una traductora o de un traductor. Eso me sucedió a mí y así es que conocí a David y lo que sucedió es que se convirtió en una amistad. Y ahora somos amigos y he trabajado mucho con él. Bueno, no tanto, pero he trabajado un poco con él sobre la traducción. Y leo inglés, obviamente, y podía leer sus borradores, sus versiones y aportar comentarios. Pero no tenía una decisión final que pude aportar. Él trabajó con un editor y tuve que soltar. Y eso es algo a lo que no estoy acostumbrado. Cuando eres escritor, tienes que colaborar y trabajar con muchas personas. Y para mí, leer esto en inglés y leerlo frente a un público angloparlante es algo muy extraño para mí. Porque siento que la forma del libro es diferente, los textos son diferentes, se sienten un poco más políticos, un poco más como un texto de un activista. Y no suena tanto así en francés. Entonces siento que el dónde se está convirtiendo en algo muy abstracto, algo que quizás no puedo controlar. He formado parte del mundo literario en Quebec durante casi 15 años y es uno que entiendo muy bien. Un mundo que conozco muy bien. Y sé que Brick Books distribuye sus libros alrededor del mundo, también en Estados Unidos. Y es algo que me desorienta, me confunde, porque vengo de una comunidad muy pequeña. Una comunidad en la que hay personas muy diversas, pero a la vez es muy homogénea. Y al ser latino, queer, hay un grupo muy pequeño de personas que son como yo. Y me ha hecho consciente, esta traducción es como un viaje que está haciendo mi libro. Y no sé si va a regresar de este viaje. Y va a alcanzar a tantas personas y no sé qué le va a pasar. Es una experiencia de soltar y de soltar aún más de lo que suelo hacer. Y es un proceso, no es un proceso difícil. Ya estoy acostumbrado, no solo porque he sido parte de este mundo durante 15 años, sino porque considero que cuando eres artista o escritor o alguien que hace cosas públicas, que no somos parte de la mayoría. Cuando hablamos de cosas queer o racializadas o la diáspora, estamos acostumbrados a soltar partes de nosotros mismos que otros van a leer sin tener mucha agencia o mucha autonomía en cuanto a cómo son percibidas estas obras. Estoy muy entusiasmado, más que nada. Tengo un poco de miedo, pero no mucho. Estoy acostumbrado. Fantástico. Muy bien, gracias. Liliana. Es muy interesante porque yo quiero que la gente conozca mi trabajo. No quiero que sea solo para mí. Creo que es algo que todas las personas que tienen algo en contra, un algoritmo o que han sido marginadas con un algoritmo, deben de conocer. Pero luego hay ese glitch, esa traba, ese problema, no los micro nudes. Pero yo no puedo controlar si alguien con malas intenciones se entera de esto y lo utiliza para un fin negativo o malo. La palabra es muy importante, el dónde, pero también es importante que la gente sepa qué es y cuál es la intención original de los micro nudes. Y hablo mucho en Twitter Spaces y es una plataforma en la que puedes comunicarte con personas alrededor del mundo sobre los micro nudes. Y cuando lo explico, siento que puedo comunicar correctamente lo que quiero decir y puedo controlar la conversación, el discurso, la narrativa de los micro nudes, pero a la vez no puedo controlar si alguien con malas intenciones tiene acceso al glitch, no a los micro nudes, pero al glitch. Gracias, Francisco Fernando. Gracias. Considero que como la abstracción tiene una historia tan dominante en cuanto a la universalidad, lo que me interesa, lo que yo siento y percibo y lo que me mantiene conectado con la abstracción es encontrar maneras en las que sea específico con el contexto, ya sea, por ejemplo, autoría o encontrar esos momentos en los que la autoridad se comparte o es algo resbaloso donde puedo crear una estructura de performance y alguien más puede participar o intervenir. O si bien es en cuanto a la universalidad, me interesa cómo la abstracción puede, por ejemplo, crear la interpretación de un historiador de arte no es necesariamente más o menos valiosa que frente a la interpretación de una persona joven, un fan de fútbol, porque me percibe de una manera ambigua y es tan diferente según mi contexto y según el lugar. El único lugar honesto en el que puedo crear trabajo es tratando de enfocarme en estos momentos de ambigüedad y utilizar el contexto y esa arquitectura, un momento político o para encontrar un punto de contacto entre contexto y estas formas y activar esas formas de una manera que pueda hacer que la gente se sienta de una manera diferente y que esas las puedas acudir para que salgan de perspectivas de estereotipas que los refugiados son dueños de esos votos, por ejemplo. Fantástico, gracias Camila, quizás esta es una respuesta muy obvia, pero el performance para mí es la herramienta para tomar control de cómo me lees, tomar esos estereotipos y invertirlos. Por ejemplo, salsa es una obsesión norteamericana con el baile o los desfiles de belleza, este estándar de belleza que se espera de especialmente mi experiencia siendo venezolana y crecer como mujer. Para mí, el performance ha sido una manera en la que puedo manipular al público y decir ahora me van a mirar a mí y esta es mi oportunidad para hablar. Gracias. Tenemos una pregunta del público. Nos quedan cinco minutos. Les pido, por favor, que sus respuestas sean breves. La pregunta es de Mariana. Dices, es muy interesante que el performance es un hilo común entre las presentaciones de hoy. ¿Podrían hablar sobre su experiencia al usar su propio cuerpo en su práctica creativa? Y también me interesa escuchar su perspectiva sobre el performance frente a la documentación de la obra de arte. Empezamos con Camila o Francisco Fernando. Sí. La pregunta sobre la documentación y cómo se documenta la obra se me hace muy interesante. Al principio se me olvidaba, se me olvidaba grabar la obra y tengo más que nada fotos. Y se me hace interesante porque hay una diferencia entre estar allí en el contexto del performance frente a una grabación de un video. Ahí separo un performance en vivo y un performance en video. Porque para mí, hacer un performance con una cámara es algo totalmente diferente. Esa es mi perspectiva. En mis primeras obras, yo estaba pensando en una transformación que tenía mucho que ver con mi cuerpo y cómo era leído y tener acceso a derechos, a posibilidades. Y no podía pintar el tema que estaba tratando y conforme pasó el tiempo, empecé a dar clases, a ser profesor. Y eso es una parte de mi performance. Y la transformación es que antes yo facilitaba y hacía el trabajo de facilitación comunitaria como artista. Estoy mucho más interesado en construir espacios o experiencias sensoriales en las que las personas pueden participar y a las que tienen acceso. Y también siento que es una política queer de estar en relación no solo con familia o con personas que quiero o personas en mi comunidad, pero me interesa mucho las interacciones con personas que no conozco y tener un efecto, un impacto de maneras que van más allá de lo que conozco. Muchas gracias. Brevemente, Nicolás. Sé que realizas muchas lecturas públicas de tu obra. Esto es un performance para ti. Cómo cambia la presencia del cuerpo en esta relación con el texto. Yo no pienso mucho en el cuerpo en esos momentos. Más que nada pienso en la voz. Y sí, sí, hago muchas lecturas, doy muchas lecturas. Hice un ayer. Una de las personas que leyó conmigo, he leído, leí su texto hace semanas y cuando lo leyó, sentí que el texto era mejor de lo que pensaba. De hecho, ya pensaba que era bueno, pero al escucharlo dije, wow, no, es un excelente texto. Yo cuando hago un performance, el texto siento que es un performance, es diferente, va más allá de simplemente leer. Y no soy un intérprete o un performance o performer, pero siento que la única manera en la que puedo hacer un performance y pretender ser otra persona es con la voz. Cuando escribo, leo en voz alta lo que acabo de escribir. Y eso es muy común. Mucha gente hace eso. Y lo hago porque pienso o espero que otras personas lean mi texto en voz alta. Muchas gracias. Gracias a las cuatro presentadoras, presentadores. Fue un gran placer escuchar sus presentaciones. Gracias a Sur Gallery por la oportunidad de reunirnos y de conocernos y compartir nuestras experiencias. Gracias. Gracias. Gracias.